¿Cuál ha estado disminuyendo? ¿Cuál ha estado disminuyendo? ¿Cuál ha estado disminuyendo? A lo mejor les tocaba hace 5 años, pero el año que ya llevan ustedes, ¿cuáles serían los municipios en donde han detectado que los jóvenes al ingresar a la sanitaria? ¿Cuál ha estado disminuyendo? 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 ¿Cómo estamos en percepción? En percepción vamos mejorando. La gente se está dando cuenta que se está actuando el mando único. Desafortunadamente hay cierta falta de coordinación aún con los municipios y el mando único está reaccionando. ¿Coordinación en qué forma? En la parte operativa. ¿Y cómo mide la percepción? Mediante encuestas de percepción que estamos haciendo y ahorita la OAM nos va a entregar un estudio de percepción que tiene un año más o menos elaborando. ¿Y sabe la fórmula de la percepción? La fórmula de la percepción es en base a las encuestas que estamos haciendo y los que están haciendo la metodología correcta para poder determinar una percepción a nivel estatal es la OAM. ¿La metodología porque los investigadores plantean algunas fórmulas? Por ejemplo, Víctor Guardoa, especialista animal, ¿saben las fórmulas de la percepción? ¿Se la van a...? ¿Se la van a...? No como tal. No como tal. Manejamos una metodología en base a los normales de unidad segura, que ya vienen planteados, ¿sabes qué estás haciendo? ¿Millones nunca? ¿De púlgas igual? Y en base a la... vamos a la metodología adecuada. Ahorita dices que no hay la suficiente coordinación entre las policías de proximidad y los elementos de mando. ¿Por qué se debe esto? Yo creo que más bien es un ajuste en la parte operativa, ¿no? Que quede muy claro lo que es la parte de lo que tiene que hacer la policía de proximidad y cuál es en sí la función del mando. ¿No me entiendan? Entonces, ¿todo el paciente que les va a tocar a ellos? Lo están entendiendo. Como que apenas lo están empezando a asimilar, ya está habiendo reacciones por parte de los presidentes. Hay buena disposición por parte de ellos y, bueno, se está coordinando ya el trabajo. ¿Qué delitos hacen los que más se tiene la prevención del mando? Nosotros no tenemos delitos. Nosotros trabajamos en cuestión de programas sociales, los comités de vigilancia vecinal, trabajos de prevención de adicciones, de violencia en las escuelas, en las universidades prepas y secundarias. ¿Y estos comités? ¿Qué es lo que van a hacer con los comités? La coordinación con la parte policial, ¿no? La coordinación para poder hacer efectiva la parte que a ellos les toca. Los comités están muy entusiasmados, están trabajando muy bien, ¿no? Estamos ahorita en una etapa, la primera etapa de capacitación, que es la capacitación de prevención de riesgos en el entorno y de ahí, bueno, vienen otras dos capacitaciones más. Si todos los municipios cuentan con esta área, ¿qué necesitan?